jade jade ya lo estoy oliendo no te podría creer no te podría creer que dos veces así seguí jdp todavía quedan unos el mas cagado Gremio para mi es que queden ahorita el de Tuquito vamos Liguita contra el cual? Ya lo dije No, pero contra cual quisieras No, todos son cagados Pero el que menos quiero es gremio No gremio No creo que le toque gremio No jodas, loco No te puedo creer, que mala suerte ¿Por qué siempre hablas? Que increíble Dos veces seguiditas ¿Por qué hablas así, ve? Es increíble, ¿no? Que hijo de puta Fue contra Vélez, ahora contra gremios Y te lo dije desde el principio, ¿te acuerdas? Que bestia este malo, ¿por qué hablas, ve? Es increíble, ¿no? Es increíble, ¿no? No te puedo creer, ve Es increíble Dos sorteos y Las hijas de puta Igualitos Es increíble Es increíble No lo puedo creer, ya Díganos, güey La próxima no me callo la boca Lo que te juro De ley, oye El único que yo que no quería De los ocho equipos Había el único que no quería Prácticamente Qué bestia Dacia eliminada de acá en mi área Es prácticamente campeón Chucha, serio Buenazo Deportivo Dacia ¡Gracias! ¡Gracias!